¿Cuál es tu deducción del ir al súper y el cuento de los juguetes? ¿Cómo es el asunto? Ve el cuento. Como tendrían que regalarse en el cumpleaños, ya tenemos tantos juguetes, pero tenemos que comprar uno solo. ¿Uno solo? No tanto, porque después les voy a pagar todo el dinero y después todos van a venir para acá a venir pizza. Y después todos van, porque o no, no van a tener nada. Ya, pero tú te comprometes que si vamos al súper nos vas a pedir juguetes. Ya, pero no pueden pedir tantos juguetes. Ya, ¿cuántos juguetes podemos comprar? Uno. Uno solo. ¿Y si la mamá no tiene plata? Cuando tenga uno, tenemos que ganarnos dinero. Para comprar un juguetito. Ya. Uno solo, porque uno tampoco nos tenemos que comprar tantas cositas ricas, solamente para el cumpleaños. Ah, ya. Entonces tienen que, igual tienen que comprar como una bebida o tienen que comprar. Ya. Para cosas. Pero si la mamá dice, hija, no tengo plata para comprarte este juguete, tú no tienes que llorar. Pero que no, yo no voy a llorar en el súper, que líder que tiene tantos juguetes. No podemos comprarnos tantos juguetes. Hay unos niñitos que quieren tantos juguetes. Ya, pero tú no eres de esos niñitos. Eh, sí. Pero a veces me compro tantos juguetes, pero yo me compro uno, una poli una, una poli una, y como un bebé uno, y nada más. Ah, ya. Entonces estamos claros. Porque igual el tío Toti me compra todas las cosas que trabaja siempre. Ah, ya. Entonces como tienen que comprar esto igual, de, y pueden, tienen que comprar igual, un basurero. Ah, ya. 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 Ya.